La pena y arrepentimiento de Judas, luego de haber entregado a Jesús, lo llevaron a ahorcarse en un árbol, esto de acuerdo con la tradición oral cristiana. Este sufrimiento desde hace 143 años es personificado por decenas de purisimenses, quienes caracterizados como judíos de época en ropas coloridas y máscaras de patol, persiguen a Judas por todo el pueblo. La tradición la comenzó el artista plástico Hermenegildo Bustos, como una representación popular del arrepentimiento de Judas, y hoy día es una de las tradiciones más arraigadas en el municipio. ¡Corran, jubilas! La procesión inició cerca del mediodía, cuando los romanos tocaron la trompeta y los coloridos judíos arrancaron a la persecución de Judas, quien deambulaba por las calles con su bolsa de monedas de plata. Detrás de los judíos, los romanos, y detrás de los romanos, el diablo arreándolos con un látigo. El peregrinar hizo una estación en el cementerio municipal, donde se rindió homenaje a quienes en vida mantuvieron la tradición. Enseguida, continuó la cacería. Fue hasta cerca de las cuatro de la tarde, luego de hacer cuatro estaciones para beber un poco de agua, cuando los remordimientos finalmente llevaron a Judas a la horca. Así se vivió un año más de esta tradición netamente puricimense, que cada vez es más conocida y concurrida por propios y extraños. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.